Estamos de regreso y esta es una llamada telefónica con la diputada federal del Partido Revolucional Institucional, Erika Arroyo, desde la Ciudad de México. Queremos conocer su impresión. Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arnoldo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente, pues queremos conocer tu impresión sobre las propuestas que van a llegar al Congreso del Presidente de la República, Enrique Peña Neto. Bueno, pues son dos cuestiones, elevar a rango constitucional el derecho al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y también la posibilidad de que estos matrimonios puedan adoptar. Erika, ¿cómo están viendo esto ustedes? Así es, Arnoldo. Como tú lo sabes, desde la legislatura pasada abrimos este tema en lo local. Fue un tema que causó mucha polémica. Sin embargo, obedece siempre a principios de igualdad, a principios de justicia y también al compromiso que se tiene con los derechos humanos y con todos los tratados internacionales. Por supuesto que celebra la iniciativa del Presidente, por supuesto que los diputados del PRI estaremos apoyando esta iniciativa en el Congreso Federal. Y bueno, reitero, es un tema que el fondo del asunto ya no es si está bien o está mal. Que la Suprema Corte se ha manifestado al respecto y simplemente es cuestión de tolerancia y de que apoyemos a implementarlo y a seguir en esta línea de valores universales. La igualdad será igualdad en todos lados, el respeto de igual manera y también es un principio de certeza jurídica. Erika, incluso tu iniciativa, bueno, pues era, digamos, menos radical porque tú planteabas el reconocimiento a las sociedades de convivencia en Guanajuato. Y bueno, esto fue rechazado aquí, fue archivada tu iniciativa. ¿Te viene a dar la razón lo que se está viviendo hoy, elevarlo a nivel constitucional? Sí, por supuesto. Lo que nosotros planteamos en un primer momento y por las características de la sociedad patente fue una sociedad de convivencia. Pero siempre advertimos que era el primer paso y que, reitero, era una cuestión no del morbo que pudiera generar el tema, sino era una cuestión de derechos humanos y de valores. El tiempo nos ha venido dando la razón, la Suprema Corte también nos ha venido dando la razón y, bueno, los derechos humanos no están a criterio de nadie. Ni a votación de las fuerzas políticas, quiénes sí, quiénes no, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, me parece un avance, lo festejo mucho más, que fue en el Día Internacional contra la Homofobia y, reitero, estaremos apoyando esta iniciativa. Bueno, pero aquí en Guanajuato sigue habiendo resistencias. El coordinador de los diputados del PAN y presidente de la Junta de Gobierno, Héctor Jaime Ramírez Barba, ya acusó a Peña Nieto de populismo, que se trata de una medida para ganar popularidad. No entiendo bien cómo se puede ganar popularidad con las minorías, pero eso dice Héctor Jaime. No comparto su opinión y me parece muy extraña que venga de parte de Héctor Jaime. Más o menos cuando él fue secretario de Salud, pues él estuvo en contacto con estos grupos diversos y siempre trabajó de la mano con ellos. Yo entiendo que tenga mucha presión de las buenas conciencias, entre comillas, y del lado ultraconservador de su partido, pero espero... Y de su circunstancia de precandidato probablemente también, ¿no? Exactamente, sí, claro, cada quien tiene circunstancias diversas, pero espero que esto no le quite objetividad y que se comporte a la altura de las circunstancias y de las pruebas. Porque fue particularmente radical en sus observaciones. Digo, no habló de la iniciativa, directamente habló de Peña Nieto. Erika, la adopción, ahí cómo estás viendo las cosas. Es un paquete, hay que ir por pasos, ¿qué resistencias adivinas en el camino? En el Congreso Federal, ¿cómo va a ser el debate? Mira, tenemos que ir por pasos. Todavía la sociedad mexicana tiene muchos tabús respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales. Esto radica en que estamos estereotipando. Cuando hablamos de una pareja homosexual, por lo regular se nos vienen ciertas ideas a la cabeza que no tienen por qué ser ciertas. Igual una persona heterosexual o homosexual puede ser un bueno o un mal padre. La sexualidad no te define de ninguna manera tu calidad como madre o como padre. Esto no tiene nada que ver lo que pase cerrando la puerta en un cuarto, siempre y cuando haya voluntad de las partes, no nos interesa en lo más mínimo. Lo que nos interesa es la calidad humana que le puedan dar a esos niños y también que esos niños tengan una mejor vida, que puedan tener una familia. Bueno, aprovecho para preguntarte de otro tema. En Guanajuato estamos viendo cómo ayer pasó esto en el Congreso del Estado. Se presentó una iniciativa que validan, bueno, pues todos los partidos políticos representados ahí, los tres poderes de Guanajuato, que en síntesis busca una reforma al Código Penal, una reforma de procedimientos, pretendiendo ubicar en deficiencias de la ley el aumento de la criminalidad y en los índices delictivos en Guanajuato. Se viene a presentar como si esta fuera una solución. En general es endurecimiento de penas o cambios de conceptos en algunos casos de lo que eran delitos menores para que ahora sean delitos con pena corporal. ¿Has revisado la iniciativa, Erika? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Mira, habría que revisarla, pero de entrada el subir las penas en lo penal no te garantiza que baje este tipo de delitos. De nada nos sirve tener llenas las cárceles, de nada nos sirve tener también esta sobrepoblación si no se atiende de fondo el problema de la delincuencia. Y tenemos el ejemplo del estado de Chihuahua, que con base en la educación y con base en apostarle a la preparación de sus instituciones de seguridad, han podido bajar los índices de delincuencia. Lo reitero, todas las doctrinas penales nos lo dicen. El subir las sanciones no significa que tengan que bajar los niveles de delincuencia. Es más el mensaje que se da que en sí lo que puede bajar la criminalidad. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Muy bien. Erika, ¿algo más que quieras tratar de abordar, que se me quede a mí en el tintero? Arnoldo, pues agradecerte como siempre tu amabilidad y decirle a todo tu auditorio que estaremos trabajando en el tema de derechos humanos, que pueden tener la seguridad, que siempre velaremos por los intereses de los niños y que solamente les pido que abramos la mente, que no juzguemos sin antes conocer y que no por decir que alguien es homosexual, significa que sea una mala persona. Cada persona sin duda alguna tendrá particularidades, características especiales, pero habrá que ser estas las que definan si un niño puede estar bien o no puede estar bien con ellos. Claro. Te esperamos por acá pronto cuando puedas para invitarte al estudio, ¿te parece? Claro, con muchísimo gusto. Gracias, saludos. Buenas tardes. Gracias. Diputada Erika Arroyo Bello, diputada federal por el Partido Revolucional Institucional, por el Distrito de la Capital del Estado. Voy a una breve pausa. Regreso. Amén.